Estamos en el estadio de San Lorenzo porque hoy la figura no es Gallardo porque va a dirigir en Arabia, no es Escaloni y su conferencia de prensa, me parece que la figura del día es Santiago Torres, el arquero de la reserva de San Lorenzo después del golazo que hizo en Arroyo Seco, donde habitualmente se entrena Rosario Central, donde se jugó los cuartos de final de la Copa de la Liga, versión reserva y San Lorenzo le ganó 4-1 a Talleres de Córdoba. Bueno Santiago, primero agradecerte el recién llegadito de Rosario que nos atiendas, que estés un ratito con nosotros. ¡Qué golazo! Sí, sí, todavía no caigo, no caigo ninguno de mis compañeros, tampoco nos podíamos creer, pero bueno, se nos dio. ¿Por qué decidís patear? Porque es offside, el offside es indirecto y vos apuntaste al arco, no es que buscaste el pelotazo. Sí, a ver, en el momento no, sinceramente no pensé en el offside, no pensé que era en directo, le di al arco, vi la pelota quieta y miré el arquero, estaba adelantado y bueno, decidí probar. ¿Esto es algo que habitualmente haces, no sé si lo entrenás, pero digo que habitualmente haces, de probar, de ver arqueros adelantados y pegarle? Sí, 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 bueno, en los entrenamientos lo hago, lo suelo hacer bastante, en partidos no tanto, quizá en algún partido que me tocó en cuarta sí lo he probado, obviamente no salió, no pasó tan lejos, pero bueno, no fue como esta vez. Tiro libres, penales, el último en San Lorenzo de ese calibre, Saja, pero tiro libres, penales, ¿vos patiás? Y tiro libres no, no me dejan, pero penales sí tengo algunos, en novena tuve un par, más en definición, partido no tanto, pero sí, sí, penales me gustan. No me dejan, hay que hacer el pedido a Romagnoli, que te deje patiar algún tiro libre, ¿no? No, 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 no es que tenemos buenos patiadores, no hace falta, no hace falta. Bueno, ahora se viene la semifinal, puede ser Boca, puede ser Independiente, imagino que la ilusión está. Obvio, obvio que está, nosotros trabajamos para eso, para poder, obviamente el objetivo es salir campeón, pero nada, contento, contento con el grupo, lo venimos haciendo muy bien, hoy era un partido clave, y nada, ahora vamos a pensar en el partido que viene, va a ser Independiente o Boca, no lo sabremos hoy a la noche. Santi, a ver, para contarle a la gente, para que te conozca, ¿a qué edad llegaste a San Lorenzo? ¿Cómo es tu formación en las divisiones menores? Y yo, desde muy chiquito que estoy en el club, yo vivo acá nomás, y mis viejos son del club, así que desde la colonia que vengo, y de los 5, 6 años que vengo, y nada, todo un recorrido. Hoy los chicos vuelven a elegir al arco. Por Dibu, ¿vos por qué lo elegiste? Esa es una buena pregunta, yo en su momento, bueno, te contaba que estaba en la colonia, y nada, jugando con los chicos en la colonia, uno de los profes de Babi me vio atajando, así, jugando con los chicos, nada serio, y me vio condiciones. Yo al principio fui a probar, le habló con mi viejo, bueno, decidí ir a probar. Quizá al principio no me gustaba tanto, pero bueno, de a poco le fui agarrando el gustito. ¿Qué es lo que más te gusta del arco? Todo, todo, me encanta. Si bien yo creo que es el puesto más difícil por lo ingrato a veces que tiene, obviamente hoy por ahí soy el héroe, la fecha que viene no sabés, te mandas una macana y ya no sos el héroe, sos el villano, pero nada, un poquito de eso. ¿Tienen que ser fuertes mentalmente los arqueros? ¿Hacés algún tipo de terapia para eso? Totalmente, totalmente. No, sí, quizá a veces hablamos entre nosotros, con el técnico, con el arquero, quizá con el psicólogo, pero sí, es lo más importante, el arquero tiene que estar con la cabeza muy fuerte porque es así, no te podés sacar con un error porque el partido sigue y es así, no te podés sacar en ningún momento. ¿Cuál fue la reacción hoy de Romagnoli, de Marcelo Álvarez, el entrenador de arqueros, cuando te tuvieron un ratito cerca? Nada, estaban totalmente felices, se volvían locos, Marge estaba contento, Pipi, Gonza también, no, no, súper felices, todo, todo el grupo. Santi, ¿Divu hoy el mejor? Sí, totalmente, bueno, por algo lo eligieron el mejor arquero, sin duda, sin duda es un ejemplo para todos, no para mí, sino para los de primera también, hay que rescatar las cosas de los mejores y él, sinceramente, obvio y claramente que es uno. ¿De fútbol argentino a quién mirás? Y a gusto, tenemos un claro referente acá, que lo está haciendo muy bien, ahora en la actualidad de él, actual, sí, a gusto, fue el mejor en torneo, es el mejor. Santi, muchas gracias, a disfrutar, ahora se viene la semifinal, recién llegó desde Rosario, y ya se quiere ir a la casa a celebrar con su familia lo que fue la victoria de San Lorenzo, hoy 4-1 en reserva por la mañana, muchas gracias Santiago. No, a vos Belea, un abrazo y quería mandarle un saludo grande a mis viejos que siempre me apoyan y siempre lo ven. Gracias.